En este país nadie se reconoce como de derecha, ¿no? Todo el mundo parece ser que es de izquierda y progre. Y en este espacio, pues, nos hemos dedicado a desenmascarar a estos personajes que les hemos llamado progresistas de ocasión. Y me parece que pocos individuos encarnan más y mejor ese rol que Chumel Torres, ese cómico influencer que tiene la osadía de asegurar que él es mega de izquierda. No así como Claudio X, que también es de izquierda, o como Carlos Alarraqui, que es socialdemócrata. Así gente progre, ¿no? Basta recordar esa célebre conversación que tuvo Chumel con Diego Ruzarín, en donde José Manuel Torres Morales, que es el verdadero nombre de Chumel Torres, aseguró esto que van a ver ahora. O sea, agárrense bien a su sillita y traten de no reírse ante esta gran dosis de humor involuntario, porque aclaro, aquí Chumel no estaba haciendo comedia deliberadamente. Por definición, y te voy a dar el título del programa, por definición yo sería de izquierda. ¿Tú serías de izquierda? Mega de izquierda, porque el tema es liberal. Es pro derechos reproductivos, pro LGBT, pro legalización. El tema es que esta izquierda no es izquierda. Liberal es centro-derecha. Ajá. O sea, a lo que me refiero es como la posibilidad de tener... ¿Qué es más importante para ti, el individuo o el colectivo? El individuo. Entonces eres de derecha. Sí. Esta izquierda no es izquierda, güey. A ver, qué curioso cuando Chumel intenta hacernos reír, porque en general no lo logra, pero cuando trata de hablar en serio, como aquí, es imposible no soltar una gran carcajada, ¿no creen? Chumel es el típico personaje que cree que ser de izquierda se reduce a defender a los gays, querer despenalizar la mota, ser feminista, digamos, todas esas causas que evidentemente compartimos y no demeritamos, pero que están muy lejos de definir a la izquierda. Pero bueno, ese no es el tema ahora. Lo gracioso de todo, lo realmente gracioso, es que ni siquiera en esos temas que según Chumel Torres defiende y en los que tanto cree, encontramos la más mínima consistencia. Miren ustedes, miren ustedes qué solidario es Chumelito con la comunidad LGBTI, con la comunidad LGBTI, esa que dice tanto defender desde su pensamiento de mega izquierda y de ser muy liberal. Miren nada más, qué bonito. Así se expresaba Chumel Torres hace no muchos años, entre 2015 y 2016, en la red social Vine, la antecesora de TikTok, donde él se dedicaba a publicar videos de unos segundos de duración. Y entonces Chumel hacía esta serie o programa o lo que fuera, que se llamaba Adolescentes Peligrosos. No sé por qué no se pusieron adolescentes sin cerebro, pero bueno, eligieron llamarse Adolescentes Peligrosos. Ahora miren qué consistente es el discurso de Chumel Torres en otro tema que según él lo hace muy de izquierda. Y me refiero al tema de las mujeres y sus derechos reproductivos, que como vimos hace un momento, según él, defiende porque es mega de izquierda. Ey, chicos, mi mamá les manda saludos. Tu mamá es una gata estúpida y nos caga todo. Y me la mamó en tu cumpleaños. Chicos, mi novia no me quiere dar caricia. Dale esto. Es cocaína con yumbina. Si quieres que una mujer se da, cédala. Si quieres que una mujer se da, cédala. Muy, muy defensor de los derechos reproductivos de las mujeres. Muy mega de izquierda este joven Chumel Torres. Entonces, bueno, también tenemos unos tuits, por si esto no bastara, y tuits como estos que vamos a ver ahora rápidamente, porque la verdad me dan mucha pena ajena. Solo les voy a leer dos de esta lista. Uno de ellos dice, Mesera, ¿le puedo tomar la orden? Yo, te encanta que te dé órdenes, ¿verdad, perra? Bueno, esto fue publicado originalmente en junio de 2014. Ahora, miren esta otra muestra de la defensa de Chumel Torres del feminismo que, según él, lo hace de mega izquierda. Dice, tu novia se ve tan perra que creo que para encontrarla pegaste volantes de se busca en los postes. Este otro tuit que leyeron es de junio de 2011. ¡Guau! ¡Qué progresista es Chumel Torres! ¿Cómo es que no nos habíamos dado cuenta que este querubín es de mega izquierda? Hemos realmente vivido en el engaño todos nosotros, ¿no creen? Y bueno, ni hablar de las múltiples muestras de clasismo a las que Chumel Torres nos tiene ya muy acostumbrados y que evidentemente están en las antípodas de cualquier pensamiento de mega izquierda, como él dice. Miren nada más esta pieza, qué bonita. Oigan, ¿me prestan su tarjeta a la Datel? Sí, deja, compro una. ¡En el pasado! ¡Hasta los argentinos tienen celular! ¡Compra uno! ¡No es un chiste! Si el chiste en inglés no entendiste, siempre para el gobierno estuviste. Dios. Y chicos, ¿ya escucharon a este rapero negro? ¡Sanero es pecado! Recuerda, Dios era blanco. ¿Saben qué es lo gracioso? Que el mismo Chumel, que por cierto invitamos a este espacio y se negó a darnos una entrevista, se ha proclamado seguidor de personajes como Stephen Colbert o Jon Stewart, quienes tienen programas en los que se burlan de los políticos de Estados Unidos y del mundo, pero no caen en estos excesos, en estas brutalidades, que son realmente, más allá de todo, pues de humor de pastelazo, un humor muy barato. Pues sí, porque ese es el humor de Chumel Torres, un humor de pastelazo, un humor que apela a la estupidez y que lucra con ella, no un humor inteligente para generar inteligencia, para estimular el pensamiento crítico, digamos, para que la gente sea un poquito más. Miren, por ejemplo, este tuit donde vemos al líder coreano Kim Jong-un y a unas chicas detrás de él haciendo caras y su comentario no pudo ser otro que cuando te pedorreas antes de salir del Uber en venganza por el mal servicio. Quizás ese chiste tan sonso define mejor que ningún otro el humor de Chumel Torres. No solo tiene un dejo clasista y una muestra de desprecio hacia quien le da un servicio, sino que es bastante estúpido. ¿Ustedes creen que eso se parece a Colbert o a John Stewart, a quienes Chumel dice tanto admirar y quisiera emular? Pues si los admira, realmente no les ha aprendido absolutamente nada. ¿Cómo el Torres ha sabido lucrar con la discriminación, el clasismo, el racismo, la homofobia? Y eso es, en buena medida, lo que lo ha hecho tan conocido y famoso, aprovecharse de lo más atrasado que hay en nuestra sociedad, de lo más rancio, y recurrir al humor más obvio, el más fácil de todos, el que no apuesta que la gente desarrolle su corteza cerebral, sino que sea más estúpida de lo que ya es. Y bueno, ya para finalizar, déjenme mostrarles un fragmento de este debate que organizó Racismo MX, donde se dio una discusión entre Chumel y Tenoch Huerta. Ese encuentro fue muy edificante, especialmente porque a Chumel, después de que le llovió sobremojado, pues él terminó siendo una suerte de mea culpa. Miren esto. Fuimos educados así, por un humor de la escuelita VIP, donde salían chavas vestidas de colegialas, con güeyes viéndole las nalgas, y en cadena nacional, y en la televisora más importante del mundo lo veíamos de niños. Entonces, ver esas cosas y decir, esto es normal, esto no ofende a nadie. Y miren ahora la respuesta magistral que le dio Tenoch. Yo también me crié con esa comedia, pero carajo, fui a la universidad y puedo pensar un poco más y puedo empezar a cambiar mi discurso. Nos pagan para crear discursos, somos creadores de contenido, así que podemos echarle un poquito más de ganas y pasar de la comedia fácil, donde se denigra y se racializa un grupo para hacer reír a otros. No va así la comedia, no debe de ser así la comedia, ya estamos en el 2020 y creo que tenemos que dar un paso más allá porque para eso nos pagan. Lo triste de Chumel Torres es que no entiende que al ser él una figura pública que tiene más de 3 millones de seguidores en Twitter, 560 mil en Facebook, un programa de televisión o bueno, no sé si lo siga teniendo, pues tiene una responsabilidad por lo que dice, tiene una responsabilidad por lo que generan sus palabras, tiene una responsabilidad por el impacto que tiene en la gente que lo sigue. Creo honestamente que el humor es un gran recurso para enviar mensajes poderosos y mensajes que pueden cambiar mentalidades. Por eso pienso que el buen sentido del humor es importantísimo en una sociedad. Es una señal de inteligencia, de madurez y ojalá algún día Chumel Torres se convenza de esto y pueda ofrecernos otra cosa. Porque yo creo que Chumel no es un tipo falto de creatividad ni es alguien al que le falte talento. Pero me parece que se ha confundido, se ha caído en una suerte de mediocridad. Ojalá pueda reflexionar un poco. Por cierto, invitamos a Chumel a este espacio para poder hablar de todas estas cosas. Aquí no nos gusta hablar de la gente a sus espaldas y sin que puedan defenderse. Lamentablemente, Chumel rechazó la invitación. En cualquier caso, le reiteramos desde aquí que el espacio está abierto y pues no le saques Chumel. Aquí te esperamos. Vámonos a un corte y ya volvemos con más. Chumel. 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 Chumel.